¡Sí, dígame! Sí, dígame y medio, que es un pequinés, cruce con ratonero, ya nos hemos encariñado con él y ya no hay manera. ¿Con el ratonero, con pequinés? Sí. ¡Uy, pero si esos son feísimos! ¡No, feo no es, es muy bonito! ¿Sí? Mire, me da mucha lástima, porque sí, es un yorsay, de esos chiquititos como el de la Eva, ¿lo quiere, mamá? Sí, mire usted, que mi madre lo quiere. Pasa, que se ponga a ver su madre y le comente un poco. ¿Eh? Que se ponga a su madre, si quiere, y le comento, a ver cómo va. A ver. Vamos a ver, dígame. Hola, ¿qué tal? ¿Bien, y ustedes? Muy bien, muchas gracias. Vale. Que creo que usted quiere un yorsay. Sí, sí. Y yo tengo a Leopoldo. Sí. Que es un yorsay, bueno, precioso, que tiene un dacoy estupendo. Chiquito, ¿no? Bueno, el dacoy es grande, parece un champiñón. Él es pequeñito. ¿Eh? Él es pequeñito, tiene un año y medio. Año y medio. Año y medio, es precioso, color perla. Sí. El perro lo damos, porque el perro, mi hijo es alérgico a sus pedos. Sí. Nosotros, a mi hija le han dado uno y estamos locas con él. Segundo, que es horroroso, me ha dicho. Bueno, horroroso no, es pequiné de eso. Pero lo quería ella como el que usted brinda. Claro. Pero están los niños con el loquito. Claro, sí es una... Me gustan esos perritos. Claro, si el ratonero es un perrito patada. Sí. Claro, es para darle la patadita. A mí, el mío... Sí. ...es un yorsair de estos, color perla. Sí. Muy bonito. Bueno, con mucho pelito. Con mucho pelito. Sí. Lo que pasa es que este tiene alopecia por la coronilla. Sí. Y las patillas largas, el perro es precioso. Es perrito. Es perrito, es macho. Sí. Es macho. Si ya le digo yo que tiene un dacoy bestial que lo va arrastrando. Sí. El perro, nada. El perro, ahora se ha tomado unas pastillitas porque el perro últimamente... Sí. ...se tira unos gases muy fuertes. Sí. Bueno, porque parece un señor mayor, como su marido o algo de esto. Es una cosa que se nos va de las manos. Sí. Pero el perrito está muy bien educadito. Está educadito ya. Oy, oy, oy. Y hace sus caquitas y todo. Bueno, sus caquitas. Parece un piano de cola. Pero sí, sí. El perro está muy educado, hace su caquita y todo. Y su pipí. Y come piensecito, ¿eh? Pienso. Como este que le anda a mi hija también, pienso. Claro, pero a este se lo damos ya un poquito en caldo porque ha perdido los dientes. Un poquito caldo. Bueno, pues nada. Usted no se ama cuando venga. Usted lo va a cuidar. Hombre, yo, con el de mi hija estamos locos. Con el ratero este horroroso, ¿no? Porque nosotros somos personas mayores. Sí. Y lo tenemos todo hecho. Sí, sí, sí. Mi marido ya está jubilado. Claro, no... Y estamos con el de mi hija y nos gustan los animales. Yo lo que quería era un perrito de esos. Yo supongo que el de su hija es macho o hembra. ¿El de mi hija qué? ¿Es macho o hembra? Macho. Pues se llevarán bien porque el lacoy este de Leopoldo... Sí. ...al Leopoldo le van un poquito. Es un poco así rarito para esas cosas. Sí. Claro, que va así por la calle y lo ves así muy macho y luego es un poco rarito. Sí, sí. Es un poco rarito. ¿Hay ventanas en su casa? Sí, sí, sí. Terraza hermosísima. Perfecto. Ventana y una terraza hermosa que vivimos en el cuarto con ascensor. Y hay cocina y todo, ¿no? Cocina y todo. Mi hija lo tiene en la cocina con su cetita. Con sus armaditos y su lavadora y todo. Es decir, que ustedes, que no son una familia marginal. Le hemos comprado su cetita, al de mi hija, su pienso, lo hemos vacunado ya. Pero que ustedes no son la típica familia marginal que vaya a coger a Leopoldo y vaya a torturarlo. Yo voy a torturarlo, ¿por qué? Yo es que me gusta mucho saber... Anda usted ya, por Dios, si nosotros... Que venga usted y nos conozca. Vamos a una cosa, le voy a decir quién soy yo. ¿Quién es usted? Pues mire, yo soy Valeriano Campillos. Valeriano Campillos. Venga, de Anda ya, de los 40 principales. Ya voy yo con el perro la semana que viene, ¿eh? Vale. Ale, un beso a todos. Vale, igualmente. Adiós, a ver si... Adiós. Sí, dígame. Vamos a ver, hablo con la clínica, ¿verdad? Dígame, dígame. Mire, vamos a ver, ustedes... Que llamo porque tengo un pequeño problema. Ustedes tienen servicio de peluquería, ¿verdad? No, no tenemos servicio de peluquería. ¿Y por qué? Pues no lo sé. No tenemos servicio de peluquería. Además, nosotros estamos cerrados ahora mismo por obras. Ah, lo digo porque tengo un caniche precioso. Sí. Que está prácticamente, que queremos cruzarlo con lo que es una naradita. Y quería saber si ustedes podían, pues, un poquito cubrir lo que es la infraestructura de esto. No, pues nosotros no tenemos ahora mismo peluquería. Además, ahora mismo, como le he comentado, estamos cerrados por obras. ¿Qué tipo de reformas están haciendo? Porque, claro, yo quiero saber para cuándo estará condicionado el local, por si tengo que llevar un poquito a lo que es mi suegra y todo esto. Esto estará a partir, suponemos, a partir del 15 del mes que viene. ¿A partir del 15 de diciembre? Pero estamos hablando de algún tipo de obras mayores, ¿no? Lo que es tirar el tabique y todo esto. Pues sí, es una obra que no le puedo comentar y decir por qué. No, 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 hombre, que tampoco, ¿sabe por qué lo digo? Lo digo porque mi perro, mi perro solamente quiere ir allí. Él solamente va allí. Bueno, me quiere usted, ¿usted ha venido anteriormente? Muchas veces. Pues deme su nombre para que nosotros le avisemos cuando esté mañana. ¿Cuándo me van a avisar ustedes? Pues cuando vamos. ¿Para algún sábado de cenar o algo? ¿O para qué? Hombre, le avisaremos para decirle que ya estamos abiertos y que podemos atenderle otra vez. ¿Pero qué vais a hacer? ¿La típica inauguración con canapés y luego también canapés para los perritos? ¿O no? ¿Os vais a abrir en plan rácano? ¿Cómo? ¿Que no pensáis hacer ningún tipo de fiesta ni de evento? No, no, no creo, no creo. Yo lo digo porque, bueno, la clínica Arros se merece hacer algo. Sí, sí. Y yo quiero que hagáis una inauguración como hay que hacerla. Dile al doctor Arros que se estire, que no se estire ni la cama, que es más agarrado que un chotis. Porque aquí hay que hacer una inauguración para que los perros del barrio vayan y los perros más fijos con sus visones. ¿Vale? Vale, vale. Ahí le voy a dar mis datos. ¿Cómo se llama usted? ¿Va a ir a la peluquería usted para la inauguración o qué? ¿Cómo? A la peluquería hay que ir para la inauguración, todos. ¿Me quiere usted dar su nombre, por favor? Sí, ahora enseña eso. Apunte, por favor. Dígame. Mire, me llamo Valeriano Campillos. ¿Qué más? Con A de Arcos, ¿eh? ¿Campillos qué más? Valeriano Campillos y le llamo del programa de radio Anda Allá de los 40 principales. Vale, vale. Pero no se ponga usted así, mujer. Si estamos de reforma, si todo es bonito, todo es alegre, vamos a dejar una peluquería, una clínica veterinaria cojonuda, la mejor de Sevilla. Pues sí, pues sí, no, es que es la mejor de Sevilla, ¿eh? Por eso yo lo digo. Si yo sé que mi perro solamente, mi perro es salir de casa paseando y él solo se va a la puerta. Él llegó a ir a la casa y me dice, están dejando el local precioso. Vale, vale. Pues nada, a coger la paleta y a trabajar. Vale. ¡Hala! Adiós, tesoro. Buenos días, don Paco. Sí. Muy buenos días. Mire, me llamo José Luis de Pablo. Perdón de que le muestre estas horas, es que manda su teléfono en el diario ASS de Madrid. Sí. Porque estamos intentando localizar al campeón de Villa de Jaén, que creo que es usted. Sí, va a mi hijo. Ah, es su hijo. Sí. ¿Y está su hijo por ahí? Pues me voy a despertarlo, está de lo que he costado. Aquí está la de Sabre y eso. Claro. ¿Día? Muy buenos días, Paco. Buenos días. Buenos días. Mire, perdone que le moleste, ya se lo he dicho a su padre antes, pero como se llama igual que usted, que es una casualidad inverosímil. Sí. Entonces, mire, de lo que se trata es lo siguiente. Manda su teléfono, porque yo quería contratarlo. ¿Usted es el campeón de Villa de Jaén? Sí. Enhorabuena, ¿cómo juega usted? ¿Cómo le da? Qué maravilla. Yo he visto un vídeo de un amigo que lo rodó impresionante. Ah, sí. ¿El de Canal Sub puede ser? Claro, el de Canal Sub. Ah, ya, ya. Bueno, mire, es que le cuento. Mi muchacho, mi chaval va a hacer la... Yo soy de... Le llamo desde Linares. Mucho, se va a reír usted, yo me reí el primer día, pero claro, usted no tiene hijos, ¿no? ¿Qué? ¿Usted no tiene hijos? No, no, tengo 20 años. Claro, que su hijo, pues, le pide un caprichito, pues, para una vez que le pide algo, pues, ¿cómo no se lo va a dar, no? Hombre, claro. Mi hijo que vio el vídeo también se quedó alucinado con la boca abierta, y entonces ha pensado lo siguiente, que sea el campeón de Villa de Jaén, el de nuestra provincia, el que coloque en una mesa un montón de huevos kinder, y dándole con el taco que se lo lanza a los amiguitos invitados a la fiesta. Y entonces digo yo que usted, hombre, pues, no fallará mucho, te lo digo porque, hombre, si fallara mucho vaya a ruina, ¿no? Pero vamos, Manolito, se pone Manolito y usted, ¡pah!, con el taco, al huevo kinder, huevo kinder, a la boca al Manolito. ¿Cómo, cómo? Es que no sé cómo... Vamos a ver, ¿desde dónde se lo repito? ¿Cómo es donde lo repite? Es que no he entendido bien lo de lo... A ver, ¿me puedes repetir lo de él? Es una cosa versátil, yo se la cuento, mire, es que mi hija tiene un pequeño capricho es de que vio el vídeo este del Canal Sur de usted, Juan Dolvilla, ¿no? Entonces me dijo, oye, papá, 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 que el sueño de mi vida es la comunión del próximo domingo, que lo hacemos en los salones de Hiroshima, no tiene nada que ver con los Nagasaki, que hay en, no sé si ha habido usted hablar de ellos, Linares, unos salones tremendos de... No, no me suena, allí conozco los salones de la Eva María. Claro, aquí hay dinero, ¿no? Yo estaba pensando que no, que aquí costa mucho ganarlo, pero hay dinero, entonces, bueno, en la fiesta van un montón de niños invitados del colegio, familiares y primos que vienen de Barcelona y eso, y entonces me habíamos pensado lo siguiente, como fin de fiesta de... Oiga, ¿que iba usted a la Plaza del Pueblo o algo? No, 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 es que tengo que irnos a los de pared. Ah, bueno, perdone, mire, entonces había pensado lo siguiente, como fin de fiesta de la comunión, en una mesa colocamos un montón de huevos kindes, ¿sabe usted lo que es huevos kindes? Sí, sí, sí. Pues yo no lo sabía, hasta que no me lo explicaron y me enseñaron uno. Entonces, usted con el taco, va dando con el taco de huevos kindes a Pepito Gómez, que es un sobrinillo mío que vive en Barcelona, ¿no? Que viene al cumpleaños de mi niño. Sí, sí. Entonces, Pepito Gómez, abre la boca y usted con el taco, ¡pah! Y, vamos, no con mucha fuerza no le vaya a... le pondremos unas gafas de buzo o algo para que no le den los ojos. Pues no sé eso, es... Aquí hay dinero, ¿eh? Aquí no se me vaya a preocupar que hay dinero. No, pero no por el dinero, sino que se había que entrenarlo antes y todo, vamos. Hombre, para entrenarlo cojo yo a un niño pobre que tengo yo aquí al lado y usted sería darle kinder en la cabeza hasta que ya coja el punto. Yo supongo que... Esto como es, usted una vez que coge el punto ya le coge para siempre, ¿no? Hombre, supongo que sí, vamos. Bueno, pues nada, mire, cogemos al niño de Agustín que es un niño pobre que vive enfrente y entonces yo, eso sí, se va a poner ciego de huevo kinder. Todo lo que caiga en el suelo usted se los come, no crea que hace reparo, ¿eh? No, hombre. Dígame, ¿cuántos le compro para ensayar? Y luego hablamos de dinero usted y yo que eso no hay problema. Pues no sé, vamos. Pues ya había pensado, perdóneme, perdóneme el atrevimiento, ya había pensado darle 300.000 pesetas, 300.000 pesetas por la tarde. ¿Cuánto? 300.000 pesetas, un 3 y 5, 0. Pues claro, es un capricho del niño que es un capricho que tiene de una manera así volátil que no le voy a quitar yo el capricho a mi niño, usted me entiende, ¿no? Entonces, bueno, pues una vez, pues esto comunión hace nada más que una vez en la vida. ¿Y eso dice que es este sábado? No, el domingo, el domingo mediodía. Ah, el domingo mediodía. Sí, eso es, usted se pone ciego de comer, no beba mucho, así luego en vez de darle al niño con el kinder, le da al padre que está al lado. Entonces usted está invitado, por supuesto, a la comunión, pues es un honor para nosotros que va a estar toda la fuerza de vida del pueblo. Está Antonio, que es un ganador importante, luego está el de la Suzuki, o sea, que es gente buena. ¿Antonio qué Antonio? ¿Antonio Crespo? ¡Hombre, usted le conoce! Sí, hombre. ¡Vamos, por Dios! ¡Hombre, fíjese, el mundo es un panuelo! ¡El mundo es un panuelo, un panuelo, un panuelo! Está el presidente del Club de Villalinares. ¡Vamos! Pero, oye, usted tiene muchas relaciones aquí, ¿eh? No, ya, si lo... Ya había pensado una cosa, mire, perdónenme el atrevimiento que estoy pensando así sobre la marcha de una manera encarrilada. Si yo ahora mismo, yo le pago las 300 y lo que hago es una exhibición para mi niño y sus amigos y luego podemos hacer otra que organiza Antonio, para gente mayor. Le tiramos huevos kinder también a gente mayor y cobramos la enterada, 1.500 pelas, por ejemplo. y se lleva usted el 50%. Yo a ver si recupero algo de las 300.000 que le doy y usted se lleva un poquillo más. Yo qué sé, me resulta muy extraño, ¿no? ¿Eh? Que me resulta eso muy extraño, ¿no? No, no es extraño. La vida es así, hermano, y hay que vivirla dos veces. Y ya sabe usted lo que dijo el poeta, que no por mucho madrugada va a llegar más tarde al río, ¿no? O sea, que es que hay que tenerlo muy claro. Pues, no sé, vamos, yo que usted ya sabe ahora y no sé si... Es muy fácil. O sea, yo, es más, yo le daría, yo le daría, para que vaya como lo he mito yo al niño, va a parecer que estoy mirando, le ha dado un caballo. Yo le doy la relación de todos los niños que participan y el tamaño de la boca. Y usted ya, pues no sé, pues a este le pega más fuerte. A mí me da una cosa miedo, que usted le pegue con mucha potencia y le trae el huevo kinder hasta el esófago, usted me entiende. Esto es lo que va a... O le salga por la nuca, con lo cual tendremos que llevarlo al hospital y vaya disgusto. Pero vamos, huevo kinder de este blandito, ¿no? Pues no lo sé, vamos. Bueno. ¿Le parece que yo... Si usted se lo piensa, yo le llamo un ratillo. Pues me viene mejor, saludte. Sí, porque está un poco dormido, ¿no? Hombre, estoy de esa manera y... Claro. Bueno, pues entonces yo le llamo como a medio día más o menos, ¿eh? Y ya me dice usted, pues si está de acuerdo con las 300, si es por dinero o no. Si usted me dice, oiga, que es que quiero más, no se preocupe que hay más. Hombre, tampoco se pasa usted porque yo soy una familia humilde, que somos ricos, pero porque lo hemos trabajado. No vaya usted a pensar que nos ha regalado nadie nada, ¿eh? Ya, ya. Vale. Bueno, entonces, versátilmente, ¿a qué hora le llamo? Pues a las 3 de la tarde. 3 de la tarde, buena hora. Usted, ¿cómo se llama? PM, ¿no? ¿Qué? 3 PM. Sí. Es que yo tengo un lío con eso, que mi niño me está enseñando. Yo me llamo José Luis. José Luis. José Luis. Entonces, dígame usted a las 3, por favor, te voy a preparar el guión, ¿cuántos huevos kinder compro? Para el niño pobre de los ensayos, ¿qué le tengo que poner? Si le pongo un antifa, una gafa de buzo o algo, porque claro, lo de los ojos me jodería a mí que le voy a sacar un ojo al niño con los huevos kinder o con el taco. Pero, pues mira, para los ensayos, una gafa de buzo, una máscara o un algo, una máscara o un poco de range, para que no le dé tampoco la oreja ni en zonas fértiles, ¿no? En zonas blandas, ¿no? ¿Vale? Pues vale, si eso la estrella, ¿vale? Venga. Hola, Eduardo. Pues nada, yo le llamo en un ratillo, ¿eh? Vale. Adiós.